¿Qué tal amigos míos de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy el crítico de terror y bienvenidos a este primer video de este nuevo canal que vamos a ver hasta donde llegamos con el favor de ustedes. Es un canal nuevo. Ya había hecho este canal, ya me había prometido sus videos, pero pues hasta ahora es cuando he podido hacerlo, pero nunca es tarde para empezar. Y qué mejor que empezar, para empezar este canal, que es una crítica a lo que es la película más esperada del género del terror en este año 2016, que es El Conjuro, parte 2, The Conjuring. Parte 2, Port Highs, de Enfield. Antes de entrar en detalle a esta película, pues repito lo que les dije en el video anterior, en el primer video de este canal. Vamos a estar aquí subiendo reviews de películas, vamos también a tratar de hacer como homenajes a directores y a sagas importantes del terror. Y por qué no hacer un video de preguntas y respuestas de lo que ustedes me dejen hacer este... Pues todo lo que ustedes me pidan, vamos a tratar de hacerlo. ¿Por qué no? Por uno que otro live stream por ahí, claro que sí. Pero bueno, esperemos que este viaje en este nuevo canal sea bueno, sea algo que a ustedes les interese y sigan. Y pues este... Bueno, El Conjuro 2. Hace tres años que salió la primera película de El Conjuro. Ahí se nos mostró la historia de la familia Perra. Esta historia de esta casa donde unos espíritus atormentaban a las cuatro hijas del matrimonio y pues con la ayuda de Ed y Lorraine Warren pudieron salir adelante. Esa película fue un éxito taquillero, precisamente. No se esperaba que tuviera un rendimiento como el que tuvo. Ya que costó por ahí de... Ya me costó como unos 20 millones de dólares y caudó unos 340 y tantos millones de dólares en taquilla. Algo que... Para una película de terror en estos tiempos es muy difícil porque ya el terror... Cada vez es más difícil de hacer porque ya se ha visto todo. Porque cada vez más las generaciones se asustan más difícilmente. Se adquieren nuevas cosas para que se espanten a la gente, para que les dé el terror. Perdón, estoy tramando un poco. Y bueno, esta película salió James Wan, el director, no era un novato en ese momento. Él había participado en una saga de show. Él empezó a contar a Lee Boosman. Una saga de terror, la de show, que es hasta el momento la más taquillera de la historia. Una gran película, la primera. Las demás se pueden discutir, pero la primera película... Yo diría que las primeras 3, 4 son muy buenas. Y luego van bajando un poco la calidad. Pero es porque se hizo una historia muy grande en número. Pero no es tema de este video, ya lo veremos en otro. Cuando hablemos de la saga de show, ahorita lo vamos a hacer. Y pues, de manera ciertada, diría yo, se espera 3 años para sacar esta secuela. Si quieren 2, la persona va a filmar a principios de año. O a mediados del año pasado, empezaron a filmar en verano. Entonces, si quieren ustedes, un año o dos, se esperaron. Quisieron hacer una secuela digna. Una secuela que no fuera cualquier secuela de películas de terror. Las hacen al año que se ve la otra. Entonces, tienen un poco de tiempo para desarrollar la historia. Para ver qué van a hacer y todo. Porque el proceso de filmación de una película dura un rato. O sea, no nada más es... Ah, ¿qué tal? Ya el script y ya se firma. No va a haber el script, que sea correcto. Buscamos al director, a los productores, que dan el dinero. Luego hacemos los castings para los actores. Hacemos los ensayos. La filmamos. Luego la empalmamos con el sonido. La editamos y todo eso. Luego hacemos la preproducción y todo. O sea, es un desmadre, ¿no? Hacer una película. Entonces, el hacer una película año con año, como por ejemplo pasó con la actividad paranormal o con el mismo show, pues conlleva apresurar las cosas y no pensarlas, hacer todo bien. Entonces, luego salen películas que no son tan buenas, ¿no? Entonces, este... Acierta el equipo de Warner Brothers y James Wan y toda la gente del Conjuro en esperarse, en buscar una buena historia, en hacer un buen desarrollo, ¿no? Y eso me parece bien, porque esta secuela del Conjuro 2, de manera general, sin decir ningún spoiler, me parece que es una muy buena secuela para el Conjuro, la verdad. Tiene... Pues tiene... Mucho de la original. Tiene su esencia, que es muy importante siempre para una secuela. Tiene una muy buena fotografía, como la tuvo la primera. La primera realmente te mete en los años 70's la película, te la crees. Igual que la primera, tiene excelentes actuaciones. Sobre todo la niña que lleva el papel de... de... principal, vamos a decirlo así, que es el de Janet Hudson. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de actuar esta niña! Impresionante. Es una niñita. Tendrá 12 o 11 años. Y muy buena la actuación de esta niña. Ver a Farminga y Patrick Wilson, como Eddie Lorraine Warren, lo hacen muy bien. O sea, realmente, actuaciones sólidas, ¿no? Que eso le ayuda mucho a la película, porque... Cuando una película tiene buenas actuaciones, quiere decir que se está tomando en serio, ¿no? Y la película resulta... La película sale bien. Entonces, lo hacen, lo hacen bien estos actores. Todos los que entran aquí lo hacen bien. Lo hacen bien, ¿no? Pero, sobre todo, excelente la niña esta, Janet Hudson. ¿Qué hace de Janet Hudson? Esta actriz se llama... Déjame ver aquí. Se llama Madison Wolf. Entonces, este... Bien, es un acierto, ¿no? En cuanto a la historia, ellos... Pues, en esta ocasión, deciden tomar la historia del... Enfiel, una historia que sucedió... Hacia finales de los 70s, 1977, 78, donde una familia, una familia de escasos recursos, que vive en el barrio de Enfiel, en Londres, pues, este... Empieza a tener problemas en su casa, porque un espíritu se manifiesta y empieza, pues, a molestar, sobre todo a la niña... A una de las hijas de... De Peggy Hudson, que es... Que es, este... Janet, como logramos de decir. Y, pues, esto queda, se viene un spoiler. La película trata ese tema. Este tema, realmente, se considera como uno de los... De los... Uno de los casos del fenómeno paranormal más investigados en la historia. Realmente se cubrió mucho. La televisión entró ahí, más que nada para... En un intento de la familia por jalar atención y por qué alguien les ayudara. Porque llegó un momento que, según ellos, según él, que fue muy intenso, que era algo... Que no se podía... No podía seguir, porque era invivible eso, ¿no? Entonces, entraron los medios, los medios investigados y después llegaron los Warner. Los Warner realmente aquí, nada más, en la vida real, fueron a hacer una inspección y, pues, a tratar de ayudar, ¿no? Y, bueno, es solamente terrorífico este caso. Yo creo que había mejores para tomar para esta segunda parte. El mismo caso de Amy T. Bill que tomaron en la película un poco... Esta película sale un poquito el caso de Amy T. Bill. Me parece que es un caso que con la lente, con la dirección de James Wan podría ser muy, pero muy bueno tomarlo. O el mismo caso de The Haunting in Connecticut. Esta historia también que ya se hizo película El Brujo de Connecticut. que es esta historia de esa familia que se muda cerca de un hospital para que su hijo que padece cáncer se pueda tratar. Pero la casa en la que se mudan, pues, tiene... Además, en una casa tiene una parte que es una funeraria, que es un lugar donde... Era como un negocio de que vivía ahí. Ahí mismo embalsamaba los cuerpos y todo. Y pues el niño que padece cáncer que está muy sensible a todo esto pues decide dormirse donde estaba esa parte, que es como el sota, digamos a decirlo así. Y empiezan a sucederle cosas y bueno. Hay una película de eso pero yo creo que para esta película bueno, ya para esta segunda parte ya no, pero para otra parte puede ser buena que se utilice pues el... 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 El Haunting Inconnective, ¿no? Esta historia o la historia de M.P.T. Hay otras más que se pueden utilizar que pueden llegar a ser una buena película, ¿no? La dirección es buena hay... Pero realmente no hay mucho que decir de la película porque no quiero yo decir spoilers es lo que no quiero. Hay buenos sustos, hay... Este... Dura... Dura... Dura por ahí de dos horas diez minutos entonces va despreparado. Yo la vi en el estreno aquí en México de medianoche este aquí que fue el día de... Hoy jueves ocho de junio pero a las doce de la noche o sea en la noche de la medianoche para jueves vaya madrugada de jueves, ¿no? Fue algo pesado pero es algo que está como de moda hacerlo, ¿no? Ya lo han hecho para Star Wars para irme con Superman para Deadpool o sea para esta, ¿no? La gente sí va la gente le gusta la gente parece que sí le gusta y atrae el hecho de pues ver películas a este horario, ¿no? A mí sí me gustó la pasé muy bien la gente que estaba en la sala que estaba casi llena también la pasé muy bien le gustó entonces de eso es lo que se trata, ¿no? Realmente esto yo recomiendo yo recomiendo que si van a ver esta película de cine pues sí hagan un poquito de investigación sobre el proceso de Enfield para que pues hagan un poquito de background un poquito de historia para que no lleguen sin saber de qué se trata un poco si saben un poco de la historia original a lo mejor la disfrutan más como es mi caso también no es necesario ver el Conjuro 1 realmente no es necesario ver el Conjuro 1 porque lo que tiene esta película es que no necesita o sea no está tan ligada a la primera no tiene tantas cosas a la primera aunque pues sí es recomendable verla para tener todo el espectro la ha recibido la crítica más o menos realmente yo creo que hay que darle tiempo pero tiene casi 70% en los momentos entonces está bien para una secuela está bien o sea 70% cuando la original tuvo 89% entonces no está tan mal ojalá que cuando hagan una secuela en otras películas hagan esto de esperarse un tiempo no tienen por qué estar sacando cada año sobre todo el terror que es algo que sucede muy seguido ya lo veremos cuando entremos a las sagas de Freddy Krueger de Jason y de Michael Myers Halloween viene el 13 y pues ahí la caerá en el infierno y bueno muy recomendable si habrá que poner una calificación yo le pondría para mí es una película que tiene como un 8 de 10 estrellas vamos a dejarlo así bueno un 8 de 10 un 8 de 10 creo que sí porque no es excelente pero es una muy buena secuela realmente es una secuela con la que tú te vas tranquilo de la sala te vas conforme y pues con ganas de más ¿no? ¿no? y pues bueno déjenme sus opiniones copian de esta película si les gustó o no les gustó lo que quieren ver en este canal este canal es suyo entonces lo vamos a ir construyendo poco a poco entonces déjenme déjenme lo que a ustedes les gustó lo que les gustó de esta película y los que quieren lo que quieren les gustaría ver en este canal y pues muchas gracias acuérdense que el terror no es nada más un género de cine eso perdón un estilo de vida ok bye fíjense hasta la próxima chau chau chau